Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Oigan, pues como ya les he dicho, yo ahorita ando muy en la onda del glitter, pero no como todo el ojo glitteroso, sino como que pops de brillito, ahorita traigo glittercito en el pelo que no se me ve mucho, pero ando como en esa cosita como sutil, pero sí traigo, pero no, pero ¿qué? Entonces vi este tipo de looks, se los voy a ir poniendo por aquí, por acá, por acá, por acá, en donde ya no te llenas el ojo de glitter, ya no es un delineado de glitter, es como un toque de glitter, como a la mitad del ojo, algo por el estilo, como que en un lugar ahí como no tan común, no como lo usábamos antes, entonces creo que es una técnica un poquito bonita y hoy quiero hacer un look así. Para este look voy a usar sombritas de Colourpop, esta paletita la hice yo, la personalicé, pero les voy a ir diciendo qué tonos son en caso de que los tengan o para nada más que vean la tonalidad y puedan escoger algo que tengan en casita que sea parecido a esto. Voy a empezar con este color como cafecito frío que se llama Chic Happens y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil y en parte de área de la transición, va a ser como mi color base. Después voy a tomar este como color medio uva, medio frío, medio burgundy, medio extraño, que se llama Going Steady y con ese voy a dar un poquito de profundidad e intensidad a mi ojo. Esto solamente va a ser en la parte externa y lo podemos traer yo creo que a un cuarto del ojo o un tercio del ojo como lo quieran dividir. Con una brochita sin producto solo estoy difuminando y suavizando un poquito los bordes. Como no sé si quiero aplicar delineado, estoy alargando un poquito mi sombra, solo para agrandar un poquito mi ojo. Y aquí como que el chiste de este look es que la parte inicial no es metálica, es mate y el único pop de brillito o como, sí, lo más llamativo del brillito va en el centro del ojo un poquito más hacia atrás. No sé, está muy cute esta nueva técnica de maquillaje, me gusta mucho. Voy a tomar un poquito de corrector, este es Maybelline Master Conceal en el tono 20 light y con este voy a hacer un cut crease, voy a limpiar mi párpado, mi forma de los ojos no me ayuda mucho porque la parte de atrás, si ven como la tengo y ni siquiera está caído, solo tengo el hueso muy saltón. Entonces está como medio hundido, medio raro un ojo. Voy a seguir mi cuenca natural. Solo de la parte de acá, si tengo que subir un poquito para que se vea el color, si no mi propio huesito y mi propia forma del ojo se lo van a comer. Y este corrector lo vamos a sellar con esta sombrita que es como medio lila, medio celeste, en inglés creo que se llama Periwinkle este color, pero no sé cómo se llama en español y se llama Hares Mate. Si quieres un poco más de cobertura también puedes aplicar con tu dedito una sombra mate. Vamos a difuminar un poquito la parte externa del ojo con el moradito tipo uva. Oigan, la verdad es que no me acuerdo de los nombres. Se los acabo de decir, no me acuerdo. Y ahora para el protagonista del look voy a usar este glitter de Bisú, que es el 09, que es como un celestito, moradito, iridescente, bonito. Y para adherirlo voy a utilizar este glitter de Magic Mabel, delineador de glitter, perdón. Es el número 47 y también es medio iridescente. Voy a poner un poquito de polvo translúcido en la parte de abajo de mi ojo para proteger mi base y todo lo demás. Voy a tomar un poquito del delineador de Magic Mabel, lo voy a poner justo donde termina mi cut crease. Una capita delgada y después lo voy a hacer con mi dedito, pero lo pueden hacer con brocha o con lo que quieran. Voy a tomar un poquito de glitter y lo voy a aplicar a golpecitos. Esto también para difuminar hacia los lados, que no quede como en un solo lugar. Y elimino lo de la parte inferior de mis ojos. Ok, en cuanto a sombras, así vamos. Voy a hacer este ojo fuera de cámara. No sé si voy a aplicar delineado, pero pestañas obviamente sí. Entonces voy a hacer mi ojo, pestañas y ahorita vemos lo del delineado, si hice o no hice, les platico. Y regreso para terminar la parte inferior de mis ojos. Ok, ya regresé. No hice nada más. Hice, o sea, las sombritas en este ojo. Apliqué pestañas. Apliqué estas de Bloom en el modelo Double Wispy. Y lo que voy a hacer nada más es que voy a tomar un poquito de Bisutin Tirline. Este es el 01, es el negro. Y voy a maquillar la línea de agua, pero por arriba de mis ojos. Esta de aquí, la pegadita a mis pestañas. Nada más para que se vea un poquito más oscura la parte de arriba. Aquí tengo otra sombrita también de Colourpop, que se llama Island Hoping. Que son como hojuelas iridescentes. Entonces quiero poner un poquito de estas hojuelas por encima del glitter que ya puse. Bien poquito. Por abajo de los ojos solo voy a esfumar un poquito la parte inferior de mis pestañas con los primeros dos colores. El que usé como transición y base y el que usé para profundidad. Los voy a poner por la parte inferior de mis pestañas. Por último voy a maquillar mis pestañas inferiores. Para los labios me gusta como se me ve así con glosecito. Entonces solo me lo voy a retirar para aplicar un labial rosita de fondo bien suavecito. Por cierto, este es Jordana 61 Classic Nude. Es como un rosita palito. Y encima voy a poner un gloss transparente. Este la verdad no sé cuál es, me lo regaló mi suegra. Pero, o sea, se llama Secret Secret. Creo, Secret Secret Beauty. Este es Bisú Tinta Line. El tono 13 es un azul marino, medio metálico. Me lo voy a poner en la línea de agua inferior. Y este es el look de hoy. Espero que les haya gustado. Si intentan esta técnica, aunque no sea con estos colores, y se inspiraron en mi video, o si recrearon este look, no olviden etiquetarme, mandarme las fotos, historias, por inbox, DMs, donde sea. Espero que te haya gustado este video. No olvides darle un like, una manita arriba, y seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo en mi web, en Facebook, Instagram, Twitter, y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.